La Juanchatienda es una actividad que se lleva a cabo con el fin de brindarle implementos de estudio y vestuarios a niños y adultos de la comunidad afro. Esta es mi primera vez como voluntario, ha sido una experiencia supremamente gratificadora, marcando la diferencia. Nosotros como generación, muy felices, muy contentos con todas las personas que han participado en este proyecto, un proyecto donde podemos ayudar a la comunidad. Con esta jornada, además de brindarle felicidad a los niños, se contribuyó al medio ambiente. Todas las donaciones que recibimos las vamos a cambiar por plástico y este plástico va a tener un segundo uso, una segunda oportunidad y se va a... La actividad contó con gran acogida por parte de la comunidad, por ello se buscará seguirlas realizando. La idea es poder seguir haciendo esas actividades que no solamente brindan otro tipo de actividades a la comunidad, sino que también se educa desde los espacios. La Juanchatienda es un espacio seguro en donde se enseña a la comunidad acerca del reciclaje y de que el plástico tiene valor.